De esta ley que es el sujeto activo en el acceso a la información que es el ciudadano, tenga la absoluta seguridad de que quien va a ejercer tan delicada responsabilidad está desprovisto de preferencias políticas. Eso es lo que creo que apunta a esto, sinceramente. No me gusta a mí cuando se dice algo de un partido, repito, soy presidente de un partido político. Toda mi vida he trabajado y no he hecho otra cosa, o por lo menos supedité toda mi vida lo que es trabajar en política, pero creo, parto, reitero, de un principio de buena fe y es el único tema que voy a responder sobre lo que aquí se ha dicho. Quiero simplemente respaldar esta ley, creo que vamos a dar un paso fundamental. Es perfectible, por supuesto, que ley no lo es, pero a partir de que tengamos la ley podremos dejarla andar y hacer todas las correcciones que puedan resultar como necesarias. Con este concepto, y adelanto que voy a pedir permiso para insertar, dejo sentado mi respaldo a este proyecto. Gracias. Muchas gracias, senador Braillard. Tiene la palabra el senador Linares. Gracias, presidenta. Me parece que desde el punto de vista técnico vinculado a esta ley se han hecho aportes importantes, se ha dicho mucho. Yo quisiera destacar dos o tres aspectos. En primer lugar, adelanto mi apoyo en general a esta ley y me rechazo a dos o tres incisos que voy a mencionar y obviamente el artículo 23, que me parece, como el senador preopinante, una falta de respeto al sistema político. Indudablemente este tipo de ley tiene que estar complementado por un complemento que hoy día técnicamente es posible, que es el tema de gobierno abierto, que me parece que va a contribuir también a complementar el derecho que uno tiene, derecho humano, como se afirmó acá después del Tratado de Lima y sus principios que plantean para este tipo de ley. Parece que es muy importante hacer algunas aclaraciones vinculadas a algunos artículos. El 23 ya lo dije. Yo veo una contradicción en algunos agregados que hubo en el inciso M del artículo 8, que obviamente se hizo imboche en la Cámara después del tratamiento en comisión por un miembro vinculado al oficialismo. Y por otro lado, alguien del oficialismo que en el artículo 23, como es el caso de Adrián Pérez, sugiere sacar el último párrafo. Pareciera una contradicción que por algún lado hay apoyo a algunas situaciones de excepciones especiales y por otro lado hay necesidad de corrección. Aquí ya adelantó el senador Solanas el tema de la excepción en el artículo M que nosotros rechazamos de plano. En primer lugar, porque venimos acompañando al exgenador Justiniani en un reclamo absolutamente prescindiente de que se dé información definitiva a través de YPF del contrato que la Corte hoy ha ordenado y que no podemos cumplir. Obviamente eso tiene que ver con condiciones que eran del otro gobierno y que este gobierno no entendemos por qué sigue de alguna manera, digamos, reticente a obligar a quienes son los representantes del Ejecutivo a que dé esta información. Sospechamos, ya lo dijo el senador Solana, que aquí hay compromisos difíciles de explicar para una empresa que teóricamente tiene mayoría del Estado, pero que a su vez con este tema de que cotiza en Bolsa Nueva York puede tener información restringida. Para nosotros, que somos los que somos los representantes del pueblo y los que hemos votado de alguna manera que esta empresa vuelva a ser parte del patrimonio nacional. Otro tema que nosotros hemos planteado y nos parece que es insuficiente es la modificación que se hizo al tema del tratamiento de los datos personales y se le ha sacado sensibles. Parece también importante recalcar que Adrián Pérez, que es miembro de este Ejecutivo, también viene a plantear que es mejor la redacción de los datos sensibles, de manera que no entendemos esta dicotomía de opiniones del Ejecutivo. No sé por qué se sorprende que nosotros tengamos aquí en el Senado también opiniones divergentes con alguna parte del dictamen. El otro tema, y seguramente el Senado Solana va a hacer alguna aclaración con respecto a esto, es el organismo de aplicación de esto que nosotros creemos que no es la mejor redacción, esta comisión que tenga las condiciones que le han puesto, nosotros creemos que tiene que ser un organismo autárquico que tenga todas las condiciones de poder funcionar independiente del Ejecutivo para que no sea esto un organismo meramente vinculado al Ejecutivo y que tenga la facultad de tener influencia del Ejecutivo sobre él. ¿Le pide una interrupción, Senador Pino Solana? Sí, sí, adelante. Gracias, señora Presidenta, gracias, Senador. No, en el sentido, agrego algo que además no lo expuse cuando hablé, que esta comisión, este órgano de control, debe ser lo más amplio posible, debe tener realmente autonomía o autarquía, y debe representar a las distintas corrientes de opinión. Estamos garantizando el derecho a la información de todos los ciudadanos, no de los ciudadanos de una corriente o de la otra o de las dos fuerzas mayoritarias. Hay que pensar por el conjunto de la sociedad, es decir, pensamos en una comisión plural importante. Acá hemos escuchado ponencias de, por ejemplo, sí, una alternativa podría ser una comisión del Congreso o integrada por miembros del Congreso, donde estén representadas todas las fuerzas. Pero tampoco se resume toda la comunidad en la representación parlamentaria. Por eso, en muchos países del mundo se han integrado comisiones de control que también incluyen referentes públicos incuestionables del campo de la cultura, del campo de la información, del periodismo, etc. Es un punto muy delicado este, y creo que forma parte de uno de los instrumentos o de las palancas decisivas de la buena ejecución o la completa ejecución de una ley que intenta garantizar el acceso a la información pública. Gracias, Senador. Sigue el Senador Linares. Sí, para ir finalizando, Presidenta. Está claro que esto es un derecho humano imprescindible, que esta ley viene a resolver una mora que tiene la Argentina en este aspecto, que el decreto 1172 del 03 cubrió parte, la información tenía que estar desde uno solo de los órganos, ahora este va a ser todos los órganos de gobierno. Me parece que es un avance. También hay que aclarar que esta ley por sí sola no resuelve todo el tema de la transparencia, ni mucho menos. A este efecto, yo digo, puedo mencionar algún hecho personal en el año 2000. O sea, ya hace muchísimos años, 16 años atrás, estando en la Municipalidad de Bahía Blanca, firmamos un convenio con una fundación que se llama Mariano Moreno, que nos proveyó de un software que permitió hacer una página, en ese momento recién empezaba, donde pusimos todos los datos de compras de la Municipalidad, licitaciones, sueldo de intendente, digamos. Y es una página que hoy, aún, después de muchos años, nadie pudo bajar. Y hay una información disponible para cualquier ciudadano de la ciudad de Bahía Blanca, importante para controlar. Esto no ha evitado que haya habido algunos intendentes que han sido denunciados, inclusive por otros problemas. Pero digo, me parece que es una herramienta importante este tipo de leyes, pero garantizando también el acceso a la información, garantizamos la participación en los controles y una democracia más fuerte. Ahora, me parece que esta es una ley que, digamos, puede ser perfectible. Nosotros creemos que después de tanto tiempo es importante, al menos, tener esta ley, más allá de algunas cosas que hemos planteado. O sea, vamos a reiterar que vamos a votar en general a favor, en contra del artículo 23, en contra del artículo del inciso M, vinculado al tema del acceso a la información de empresas vinculadas que cotizan en bolsa. Y, obviamente, digamos, el tema del artículo vinculado a la excepción del tema de datos personales, que me parece que tendría que haber sido o se habría respetado al menos la sugerencia de un miembro del Poder Ejecutivo que pasó por aquí, por el Senado, mandó una información. ¿Terminó, Senador? Gracias. Senador, quien me fue, el que es Senador Amirkin. Sí, otra, estamos hoy a full. Aclarativo estoy. Muy aclarador. Al Senador Linares, las dos observaciones que el Secretario de Reforma Política efectuara fueron incorporadas inmediatamente al dictamen de minoría. La observación que se hizo está en ese dictamen de minoría, lo cual no significa, no es cierto, bueno, que en el acuerdo que surja está incluida, pero fueron inmediatamente consideradas lo de datos personales, ¿no es cierto?, y eliminar el tema de la restricción. Ahora sí, Senadora Amirkin. Gracias, señora Presidenta. Quería ser muy breve porque, en primer lugar, quiero transmitir que comparto los planteos que han hecho los senadores que han establecido un dictamen en minoría originariamente y que en el debate pareciera, por lo menos por ahora, que habría mayoría en defender esos criterios que han sido planteados. Yo no he sido parte de la Comisión, pero leyendo el proyecto, estudiando el proyecto, me llama la atención algunas cuestiones. En primer lugar, no creo nunca que una ley, que es una herramienta para el ejercicio de la actividad pública o privada, sea la solución a los males, como por ejemplo, a la transparencia de la función pública. No lo creo, ni aún habiendo sido funcionaria de un ejecutivo provincial, ni lo creo siendo legisladora, porque creo que justamente esto lo que hace es permitir, permitir, no garantizar, facilitar, no obligar a que se puedan poner otros mecanismos y otras herramientas a disposición de los ciudadanos. En primer lugar, plantea la gratuidad. En el artículo sexto, por ejemplo, plantea la gratuidad. Y cuando uno lee, dice así, el acceso a la información pública es gratuito, en tanto no se requiera su reproducción. Si se requiere su reproducción, ya no es gratuito. Entonces, ¿es gratuito o no es gratuito? Me hago esta pregunta porque los costos de reproducción corren la cuenta del solicitante, y si no los tiene a los costos, no tendrá la información. En segundo lugar, la cantidad de... Seguimos adelante, senador Fuentes. Conscientes de esa observación que usted hace, vuelvo a repetir, en el dictamen de modificaciones de la media sanción, a continuación, sobre el artículo seis de la gratuidad, aclaramos en este dictamen. En ningún caso el valor puede exceder los costos reales de reproducción y de la entrega de la información. Podrá establecerse una reducción de dichos costos cuando la solicitud haya sido realizada por instituciones educativas, científicas y fíes de lucro, vinculadas con actividad de interés público o particulares que acreditaren, que carecen de medios para afrontarlos conforme lo establezca la reglamentación. En ningún caso el costo de la reproducción puede poner en riesgo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Un libro le digo bien. Esto era tres renglones. Un libro está, es como enciclopedia del pasacal. Entró con un refrán y salió con un diccionario. Hay una expresión que dice, entró con un refrán y salió con un diccionario. Así me ha ido, porque yo he leído dos renglones y usted me ha leído diez. Gracias, senador Fuentes. Adelante, senadora Mirkin. En el capítulo ocho, que ya obviamente han hablado de las excepciones, es tan grande la cantidad de excepciones que está planteada que en realidad no da lugar a la transparencia. Si me hubiera tocado, no soy una experta ni mucho menos en los temas que están planteados acá, pero sí en el ejercicio de la función pública, plantear cómo ayudar o cómo hacer más factible que los ciudadanos puedan tener acceso a la información, no hubiera planteado tantas excepciones, porque justamente esas excepciones son trampas para que no se acceda a la información según mi punto de vista. Y en tercer lugar, en un tema que ya ha sido abundantemente planteado, el tema de que primero me parece de que este instituto o este organismo que se crearía tiene que estar por fuera del Poder Ejecutivo. Por un lado eso, y por el otro lado me parece que tenemos que pensar seriamente en que la actividad política somos justamente los políticos los que tenemos que ensalzarla, lo que tenemos que hacer de la actividad política todos los días, una demostración de luchar por el interés común. Justamente el Estado no somos nosotros, el Estado somos todos, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es trabajar para que todos puedan acceder a los derechos ciudadanos. Y resulta que en el tema de quienes pueden acceder a los cargos de este instituto, dice, deberá ser ciudadano argentino. Y después dice que los ciudadanos argentinos que ejercen cargo no pueden ser. Entonces, somos ciudadanos argentinos o no sé qué somos, somos extraterrestres. Pero lo cierto es que creo que justamente la ley de los partidos políticos, la ley de la participación ciudadana, lo que hace que las cuestiones políticas o las cuestiones del ejercicio de la función pública puedan ser de conocimiento público es lo que enaltece la actividad política. Entonces, así nosotros nos digan, como dicen algunos de los que hoy hablaron, cosas horribles de lo que somos, quienes estamos convencidos de lo que estamos haciendo somos los que tenemos que defender que sin esta actividad no hay ninguna posibilidad de tener una sociedad democrática, porque ya conocemos las sociedades que no fueron democráticas como nos fueron. Gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, Senadora Mirkin. Tiene la palabra la Senadora Elías de Pérez. A ver, gracias, Presidente. Bueno, 12 países, ay Dios, ahí está, 12 países integran Sudamérica y solamente tres no tienen ley de acceso a la información pública. Lamentablemente en ese pequeño grupito está nuestro país junto a Venezuela y junto a Bolivia. La verdad que es triste que hoy no podamos a esta altura del debate estar contentos sabiendo que el Senado de la Nación pueda regalarle al país algo que hace rato se lo debemos, señora Presidente. Y que hoy podamos empezar entre todos a contar con una vergüenza menos y con una libertad más, como decía el manifiesto de la reforma universitaria. Y digo esto porque no estamos hablando de cualquier cosa. Todos han ensalzado la importancia de la ley de acceso a la información pública, pero cuando yo veo la envergadura de los cambios que se piden para que vuelva la ley a diputado, recuerdo y no puedo dejar de mencionarlo cuando en el 2004 también una ley de acceso a la información pública había tenido media sanción en diputado, había venido a esta honorable Cámara y en ese momento quien estaba frente a la Comisión de Asuntos Constitucionales era la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y ella con algunos argumentos similares a lo que hoy se plantean también propuso algunos pequeños cambios, teóricamente para enriquecer la ley, ley que volvió a diputado y hasta el día de hoy sigue nuestro país sin ley de acceso a la información pública. Nosotros cuando yo decía que podemos comenzar a contar con una vergüenza menos y con una libertad más, es porque cada ciudadano puede acceder a una libertad más cuando puede acceder a la información verdadera, puede opinar, puede expresarse, puede entonces sacar su libre opinión, pero además, señora Presidente, porque a veces cuando hablamos de acceso a la información pública solo y exclusivamente pensamos en la posibilidad de ejercer el derecho de controlar a quienes nos administran, a quienes nos gobiernan, a quienes nos representan, pero es muchísimo más que eso. Escuchaba en una charla que daba la diputada Karina Banfield, una diputada de nuestro espacio especialista en este tema, y ella ponía un ejemplo de una señora que necesitaba una silla de ruedas del PAMI y que no se la daban. Con esta ley podría tener acceso inmediato a que le respondan por qué, en cuánto tiempo, pero además podría también a través de la segunda parte de la ley de gobierno abierto y demás, acceder y ver qué cantidad son las que se van dando en el año, cuántas son las que faltan para dar, qué es lo que está definido en este tema, y tener toda la información para acceder lo más rápido posible a un derecho que tiene este ciudadano. La verdad que es voluntad del gobierno, del que tengo el honor de formar parte, de tener una ley de acceso a información pública, porque estamos convencidos que es necesario gobernar con las luces prendidas, de cara al ciudadano, con la verdad, que cada uno de los argentinos pueda preguntarnos y saber qué es lo que se hace con las cosas que nos confían a cada uno de nosotros. Y en este sentido, señora Presidente, déjeme que alabe la administración de esta casa que tantas veces escuchamos que nos muestran o que nos critican, que nos critican porque tenemos andamio, sin ver que lo que queremos es que realmente tengamos un palacio que pueda volver a ser la maravilla que es en todo su esplendor, nos critican porque de pronto hay algún giro que no les guste cuando esto viene pasando desde todos los años, nos critican porque el micrófono, lo que fuere, pero en este caso de acceso a información pública, yo quiero reconocerle a la administración del Senado que ha recibido un premio internacional por las cosas que ya se han hecho por el acceso a información que ya está teniendo esta Honorable Cámara y que está dando los pasos para lo que sigue y la parte más importante de la ley que hoy lamentablemente veo que se nos está yendo de las manos el poder darla como ley a nuestro país y que lo llamo a reflexión a todos los senadores porque sé que muchos de los que hoy han expuesto realmente tienen un compromiso con la transparencia y es indispensable, necesario que demos este paso de calidad. Cuando hablamos de gobierno abierto, señora Presidente, es mucho más de que alguien tenga que pedir información a uno o a otro poder, es que con un solo clic un ciudadano pueda saber qué es lo que hacen con las cosas que se administran y que son de cada uno de los argentinos porque significa que el propio gobierno en una página va mostrando todo lo que va haciendo, se puede seguir así una licitación de obra para que no pasen las cosas que han pasado. Pero bueno, estas cosas lamentablemente han hecho que en la Argentina el secretismo haya gobernado por muchos años y en muchas de nuestras provincias esto sigue existiendo todavía hoy. Le voy a poner solamente un ejemplo, señora Presidente. El 29 de octubre del año pasado, cuando asumía el gobernador de mi provincia, nombraba como asesor con rango de ministro a quien hoy es senador de Portucumán y había sido gobernador hasta pocos días antes. Lo hace a don Orem, pone que los gastos que él incurría iban a ser a cargo de la provincia, eso es lo de menos. A lo que me refiero es a que se ha conocido la existencia de ese decreto porque el diario de mayor tirada de mi provincia lo ha sacado el domingo y entonces ayer, ayer recién, después de 313 días, ha sido puesto en el boletín oficial, señora Presidente. Entonces estas cosas son las que no queremos que pasen. Y el propio gobierno de la provincia ha dicho que una vez que se sancionen estas leyes iban a seguir el mismo camino. Y no tengo duda que las distintas provincias, cuando tengan que venir al Consejo Federal de Transparencia, que van a tener que comparecer conjuntamente con el resto de las provincias y ir rindiendo cuenta delante de todas, de cuáles son los pasos que han ido dando con respecto a la transparencia, van a hacer que estas cosas que han pasado en Tucumán no vuelvan a pasar. Porque la pregunta no es si han gastado o no han gastado, si los gastos de este asesor han sido pagados por Tucumán o no, sino sencillamente es que se conozcan de cara a la gente porque los que pagan son los tucumanos y nada más. Entonces estas cosas, señora Presidente, son las que queremos que cambien. Queremos que haya una Argentina con la luz prendida, una Argentina de la verdad, una Argentina de acceso a la información pública, porque estamos convencidos que ese es un requisito indispensable para que exista una sociedad democrática. Por eso me llama la atención que porque todos los que estamos sentados acá somos conscientes de la importancia de los partidos políticos. Todos los que estamos acá somos políticos y por supuesto que defendemos. Ahora, que se haya tomado en la Cámara anterior, en la Cámara de Diputados, el cuidado o el poner que sean personas de probada experiencia, de probada idoneidad en la materia, en la materia, tratar de despolitizarlo, creo que ha sido lo único que ha querido el diputado y no darnos una bofetada a nadie. Independiente de esto, señora Presidente... ¿Le pide una interrupción a la senadora Mirkin? ¿Le pide una interrupción a la senadora Mirkin? ¿Le pide una interrupción a la senadora Mirkin? Ah, y... Ok, sí a la senadora, después habla la senadora Mirkin. Se ha despolitizado, le decía, en la ley, este cargo tan importante y demás. Creo que el tratar de hacer hoy esta pequeña modificación, que hasta podría haber sido propuesta como otra ley, como se había tratado o se había hablado en la comisión correspondiente, la verdad que hoy día se dé marcha atrás en el tema es una tristeza. Yo lo llamo a la reflexión a los distintos senadores y senadoras de la oposición. Argentina merece una ley de acceso a la información. Por eso es que nosotros vamos a votar, señora Presidente, el proyecto tal cual como ha venido de la Cámara de Diputados, porque tenemos un compromiso con la transparencia y creemos que Argentina no puede esperar más. Gracias, Presidente. Gracias, señora senadora. Senadora Mirkin. Gracias, Presidenta. Mire, la verdad que cada vez que habla la senadora preopinante se refiere al resto de los políticos tucumanos como si fuéramos todos delincuentes y que nos negamos a la información pública. No solamente se refiere en el tema que ha planteado del senador Alperovich, sino que además se refiere al tema de la obra pública, no solamente de la provincia de Tucumán, sino de seis provincias argentinas, porque tiene una livianda para plantear las cuestiones que son, la verdad, de enorme preocupación de todos los argentinos, así como decir, por ejemplo, en reiteradas oportunidades, de que este gobierno y este presidente es el que quiere la verdad. Y la verdad, la mía, es de que si hay algo que no se verifica en estos meses de gestión de este presidente o de este proyecto político, es que se quiera la verdad. Entonces, simplemente quiero yo plantear acá, dejar aclarado, que cada vez que se hable, en los términos que se habla tan livianamente sobre mi provincia y sobre quienes ejercimos los cargos públicos, vamos a tener que actuar planteando en otros términos, porque parece que si no queda en la opinión de los senadores y en lo de la prensa, que no son ninguno despolitizado, que hacen política más que nosotros, y yo creo que lo que hay que hacer es politizar, es decir, entender qué nos ocurre para encontrar la solución. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, señora Senadora. La pasamos a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Senador Romero, tiene la palabra. Señora Presidenta, realmente el tema del acceso a la información y el tema de conocer los actos de gobierno está ligado en la historia del hombre a la libertad, a la falta de libertad y a la lucha por la libertad. En la Edad Media, para no ir más atrás, la verdad, estaban los conventos, los monasterios, cuidados ahí bajo llave. Con el conocimiento de la imprenta, la gente tuvo el acceso y la libertad al conocimiento en la medida que podía acceder a los libros. Y hoy, saltando a la organización de los estados, se puso la publicación de los decretos y las leyes como requisito y su vigencia, no por una razón estética de juntarlas, sino para que nadie sea sorprendido con actos de gobierno que solamente los conocía aquel que lo emitía. O sea que superado esta etapa, hoy con la informática que existe en el mundo, que uno puede encontrar de todo en la web. Lo que estamos pidiendo acá es que esté la información disponible. No estamos hablando de la información transparente. No queremos que las cosas buenas solamente publiquen, sino que todo esté puesto y que uno pueda acceder. Porque de esta manera será una ventaja para el ciudadano. Cumpliremos con la constitución, reforzaremos derechos, nos pondremos a la altura de otros países modernos, pero hay que vencer esa cultura medieval de que lo que se hace es secreto. Y eso es lo que esta ley de por sí nos corrige. Esta es una ley que nos permite mecanismos, acciones, para ir en la búsqueda de ese fin deseado, pero jamás conseguido, de contar con toda la información posible. Si bien reconozco que el decreto fue un avance, también sé de lo difícil que fue el funcionamiento. Porque hay que vencer esas prácticas que en la Argentina se ejerció también en la época de los militares, todo el secreto y la reticencia de cualquier burócrata a que se conozca lo que se hace. Prueba de ello es que, ejemplo, tonto, el año pasado pedí a Cancillería por escrito una información y me dijeron que como no estaba fundada, no me la podían dar. Bueno, la gente mía dejó el caso ahí morir, pero que hay que aserir a la justicia. Bueno, tendríamos una oficina también para protestar. Y ni hablar del caso de que la justicia determinó los dispefitos, pero no podemos conocer ese contrato. Y tampoco queremos que en esta ley, por algún apuro que no existe, siga esa excepción de que haya más... Ese concepto de que son más las excepciones que las reglas. Y hay tres excepciones, y van a buscar los burocratas, colarse en las tres excepciones para no poder dar la información que nosotros necesitamos. Por supuesto que no siempre la información es grata. Hay un caso casi gracioso. En México, cuando quisieron dar el ejemplo, en un momento de la transparencia, la Casa de Gobierno, allí que no me acuerdo cómo se llama, el Palacio, ¿cómo? Los Pinos. Publicaron todas las compras de Los Pinos. Y había como toneladas de papel higiénico. Y la prensa los mofó de ellos un tiempo largo hasta que aclararon que compraron por presidencia, pero era para 10 edificios, cosas parecidas. O sea, no siempre es grato, porque nadie va a buscar la información para felicitar a nadie. Es una obligación darla, es un derecho tenerla. Y también cuestionar los actos de gobierno, ya no sea sólo por la transparencia, sino por cualquier cuestión que uno quiera criticar. Yo creo que es un camino en el cual vamos transitando. La agencia esa podrá perfeccionarse, podrá tener más rigor. Por supuesto, no coincido con que ese cargo esté limitado, excluido de los políticos, como si ya admitiéramos de entrada la poca neutralidad de un político, admitiéramos de entrada la parcialidad. Es un absurdo reflejarlo en una ley. Después que el gobierno, quien le toque, elija el más neutral. Ahora, yo como político creo que lo más neutral no es lo más político, generalmente. Bueno, así que en este tema yo creo que vamos a acompañar el interbloque, si es que logramos, en general vamos a acompañar, y en particular si se logran las modificaciones que no son caprichosas, el último párrafo del artículo 23, el inciso M del artículo 8, creemos que son elementos para perfeccionar esta ley. Y no nos debemos preocupar si vuelve a diputados, porque tampoco nos debemos dejar presionar por las sanciones de diputados, si no tenemos que ejercer nuestro derecho de que esto no es una escribanía, como tantas veces dijimos, y somos capaces de corregir, en la buena fe de creer que estamos corrigiendo y haciendo un aporte, y sabremos instar en diputados para que vuelva pronto, si es que esto vuelve para esa Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra... Ay, senador Pichetto no está. ¿Está el senador Pichetto? Porque ya estamos para los cierres. Me falta el senador Pichetto y el senador Rosas, nada más. Vamos a esperar un segundo, entonces. Hacemos un cuarto intermedio de dos minutos. En las bancas, sí, por supuesto. En las bancas. Sí, bueno, entonces tiene la palabra el senador Rosas y vayan identificándose, porque faltan 11 senadores sin identificar. Sí, el timbre está prendido ya, senador. Sí. Señora Presidente, senadores, indudablemente estamos con la ley de acceso a la información pública frente a un derecho humano fundamental y que además es un instituto que no tengo dudas que sirve a la consolidación democrática de los países. Evidentemente, estos principios están consagrados en el artículo primero de nuestra Constitución Nacional cuando consagra el sistema republicano y no solamente se consagra lógicamente el acceso a la información pública que es un derecho político fundamental, sino que lógicamente se refiere también a otros derechos económicos, sociales, culturales. pero evidentemente que la democracia no puede solamente resguardarse en el hecho formal de votar, por supuesto que es un elemento, no está en discusión lo que significa elegir y ser elegido en cualquier democracia del mundo, pero fundamentalmente hay que consagrar también otros derechos y el acceso a la información pública es uno de los derechos fundamentales porque es un derecho a peticionar, es un derecho a expresarse. Y yo quiero decir que lógicamente cada senador reconozco que tenemos derecho a tener miradas diferentes y hasta a veces está muy bien que así lo sea. Pero yo quiero referirme a que estas iniciativas de la ley de acceso a la información pública ya tuvieron Estado parlamentario a partir del año 2004 y después perdieron en el año 2006 Estado parlamentario, después en el 2010 creo que el proyecto era del senador Marino, del senador Sanz, se aprobó y después en diputados perdió Estado parlamentario. Por lo tanto, la verdad que no quisiéramos que volvamos a repetir esta historia de que y esto no significa que no tengan buena fe en poner reparos a algunos artículos de la ley. Pero con toda sinceridad me parece que hoy nosotros podríamos estar reparando una deuda histórica que tiene la democracia argentina con la sociedad. Lo dijeron acá varios senadores, pero es importante recalcarlo, resaltar. que salvo... Por favor, por favor, senadores, está hablando el senador Rosa, un poquito más... Ah, está bien, sigan nomás conversando, no hay problema. No hay problema. Ah, bien. Este... Decía que si bien es cierto ya varios senadores han resaltado este hecho, pero es importante volverlo a decir porque salvo Ecuador, Bolivia, Venezuela y Argentina son los únicos países que todavía no se ha podido consagrar este derecho. Y si bien es cierto que el decreto del año 2003 del presidente Kirchner fue una avanzada, de todas maneras terminó siendo a todas luces insuficiente. y por eso hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el año 2012 que podríamos catalogarlo como un fallo histórico. El famoso tema del fallo PAMI que no quiso dar información por los temas de gastos publicitarios y que ahí la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo en rigor de verdad de que no estábamos dando cumplimiento a los tratados internacionales porque se debía dar información, se debía consagrar el principio de máxima divulgación que ese es el principio universal o el principio consagrado en los tratados internacionales de máxima divulgación y que no estaba solamente referido a los órganos propios del Poder Ejecutivo sino a todo lo que signifique el Poder Ejecutivo y entre ellos órganos como el PAMI o como el ANSES o como tantos otros organismos y consagró la Corte Suprema este principio que yo creo que en cierta medida es lo que estamos hoy recogiendo en esta ley. Ha venido esta ley votada casi por unanimidad de los diputados o de la Cámara de Diputados de la Nación todos sabemos cuál es la composición política hoy de diputados no hay una mayoría del gobierno realmente las fuerzas políticas tienen varias fuerzas políticas una representación genuina sin embargo ha habido una coincidencia casi unánime creo que fundamentalmente por la necesidad que tenemos de consagrar este derecho fundamental en el pueblo argentino entonces yo repito creo con toda sinceridad y esto lo creo personalmente sin el ánimo de dejar de reconocer que cada senador tiene lógicamente libertad de expresarse como así lo desee pero creo que estamos cometiendo un error y la verdad es que si fuésemos opositores estaría digamos sería un análisis diferente pero nosotros somos el oficialismo y nosotros somos los que queremos que realmente como decía la senadora Silvia Pérez queremos que el gobierno o el estado digamos porque en realidad no es el gobierno son los tres poderes del estado con todos los entes descentralizados en los que el estado tenga participación pueda dar información acabada a cualquier persona tiene legitimidad activa cualquier persona que quiera conocer cualquier dato del gobierno entonces la verdad que no se entiende o por lo menos nosotros no entendemos quienes no nos acompañan por supuesto tienen una posición respetable honorable pero nosotros no entendemos cómo no acompañan esta decisión del oficialismo del gobierno nacional de pretender hacer una apertura de los tres órganos del estado nacional poder judicial poder legislativo el congreso nacional y poder ejecutivo con todas sus reparticiones para que la sociedad argentina pueda acceder a cualquier tipo de información salvo las excepciones previstas que tienen que ver incluso con lo que dijo la corte en el año 2012 que eran creo que tres temas uno relacionado a la intimidad o identidad de las personas el otro al tema de relaciones diplomáticos y el otro al tema de la seguridad nacional más o menos esos son los tres conceptos que se trató de fijar como excepciones en la ley del acceso en la que vino en revisión de la cámara de diputados de la nación y yo quisiera terminar diciendo de que hago mía las expresiones de la corte suprema de justicia de la nación cuando dijo que el tema del acceso a la información no es un derecho del estado o de los gobiernos es un patrimonio común del pueblo argentino creo que ese es el sentido fundamental de esta ley no es un derecho del gobierno o del estado es de cada uno de nosotros y si no tuviéramos la posibilidad de que finalmente se la la lo que se ha decidido por mayoría este en comisión de que nuestra posición obtenga los votos necesarios bueno ruego a dios que pronto cámara de diputados sanción esta ley para que dentro de unos años no nos volvamos a encontrar con la sorpresa de que ya pasaron tantos años y los ciudadanos no tienen acceso a la información pública gracias presidente muchas gracias señor senador bueno vamos a votar en general primero hay alguna no pedido de palabra vamos a votar en general entonces faltan identificarse seis senadores senadoras no las inserciones es cierto podemos ir levantando para aprobar las inserciones gracias senadora ahí está aprobadas las inserciones y me faltan identificar tres senadores o senadoras dos quién más falta ahí están listo están todos identificados vamos a votar entonces la ley en general se vota se vota hay que a ver si llegamos falta votar Rodríguez Machado Rodríguez Machado ya está resultan afirmativos 58 votos negativos un voto abstenciones cero voto bueno ahora entonces vamos a vamos sí a ver propóngame senador pues está ah entonces se registra como positivo se registra como positivo y por unanimidad entonces muy bien qué pena que no podemos sacarla la ley bueno se me escapó entonces senador Pichetto no quería hacer una propuesta el presidente de la comisión de constitucionales va a va a hacer tres mociones en tres artículos y si estos tres artículos se aceptan votaríamos en bloque y si no los separamos del conjunto de la ley ok así que le doy la palabra a él para que diga cuáles son los artículos y cuál es el contenido de la reforma perfecto senador Pichetto lo escucho senador Fuentes las modificaciones son se suprime el inciso M del artículo de las ocho de las excepciones el inciso este el inciso M dice información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública esa es la primera modificación entiendo que esta va a ser tratada por un lado y las otras dos creo que van a tener la adhesión de la mayoría que es del artículo 20 en su redacción la agencia de acceso a la información pública estará a cargo de un director que durará cinco años en el cargo con posibilidad de ser elegido por única vez el director será designado por el poder ejecutivo nacional acá se agrega con acuerdo del senado de la nación coma y continúa mediante un procedimiento de selección público abierto transparente que garantice la identidad del candidato es decir el acuerdo del senado se incorpora en el artículo 20 se mantiene la facultad del ejecutivo pero con acuerdo del senado y en el artículo 23 se saca prácticamente ese capítulo diminuto que ha sido objeto de críticas que es cuando dice que el director propuesto no podrá haber desempeñado cargos selectivos o partidarios en los últimos cinco años previos a la designación eso se elimina yo propondría votar entonces el artículo 8 por un lado yo diría que lo que podemos hacer es votar todos los otros artículos ahora juntos y después votar el 8 después el 20 después el 23 senador Rosas si nosotros anticipamos nuestra posición nosotros vamos a votar como vino la ley de revisión de la cámara de diputados de la nación nosotros no vamos a acompañar ninguna propuesta de las que termina de hacer referencia el senador preopinante perfecto entonces bueno con más razón entonces vamos a votar todos los artículos menos el 8 el 20 y el 23 así que vamos con el sistema para votar se vota se votan todos los artículos menos el 8 el 20 y el 23 con excepción del 8 el 20 y el 23 el resto de la ley en particular ahí llegamos no puedo creer ahí está resulta en afirmativo 59 votos negativo 0 abstención 0 unanimidad bien unanimidad y ahora vamos el artículo 8 o los 3 juntos ok el 8 con el con el de el 8 del del proyecto del mayoritario por eso ustedes votan negativo vamos a votar como corresponde si pinedo tenemos que votar el dictamen de mayoría negativo proponemos la alternativa estamos de acuerdo ok votamos negativo estoy en uso de la palabra la palabra el senador se la había dado ya hay una propuesta de la oposición de modificar el inciso M del artículo 8 el inciso M del artículo 8 lo que hace es eximir de la apertura de toda la información a las empresas que tengan participación estatal que sean una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública si eso se elimina como excepción lo que significa es que las empresas con participación minoritaria del Estado tienen que abrir la información dice solo en lo referido a la participación estatal frontera que no conozco pero les quiero informar que es la información que tienen que abrir tienen que abrir máximo acceso la información debe publicarse en forma completa con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles y tiene que estar accesible para todas las personas esto dice el artículo 1 o sea que si cualquier señor que tiene una sociedad en la Argentina el Estado argentino le compra una acción entonces tiene que darle toda esta información a su competencia en la parte que participe del Estado que no sé qué es porque a lo mejor el Estado querrá tener opiniones tener miradas políticas o lo que quiere el Estado que nadie sabe qué es lo que va a querer el Estado y la discusión que se va a generar como todo el mundo comprende no sé quién va a venir a la Argentina en esas condiciones ahora pongámonos en la hipótesis de que sea mayoritaria la participación del Estado entonces una empresa con participación mayoritaria del Estado que tenga que competir en la Argentina y en el mundo ¿no? tiene que abrirle toda la información a sus enemigos ¿cómo hace para competir? ¿qué queremos? ¿matar a las empresas con participación estatal mayoritaria? bueno este es el motivo porque me parece que es absolutamente inaceptable la propuesta de la oposición por eso vamos a votar Senadora Crexel tiene la palabra el inciso perdón un minuto le di la palabra a Senadora Crexel en el ámbito de aplicación el artículo 7 dice son sujetos obligados a brindar información pública el G las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado las sociedades del Estado las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria ¿por qué excluyen a las que cotizan en bolsa? cuando además pueden hacer uso de las excepciones que están claramente también definidas en el artículo 8 por la información por ejemplo el inciso E que dice información en poder de la unidad de información financiera encargada de análisis tratamiento transmisión de información información sensible están absolutamente amparados en las excepciones del artículo 8 otros incisos los que tienen la participación en la bolsa que pueden hacer oferta pública Senador Pais Gracias Presidenta en principio quiero aclarar que nosotros disentimos absolutamente con lo dicho por el Senador Pinedo por cuanto de modo alguno se pone en peligro ningún tipo de inversión ninguna seguridad jurídica de las empresas y no hay ningún elemento que pueda alterar disvaliosamente económicamente a las empresas la eliminación del inciso M es congruente con la redacción del artículo 7 dejar el inciso M es realmente desnaturalizar el artículo 7 borrar en la ley al artículo siguiente lo que se ha puesto en el artículo anterior la norma el artículo 8 presenta las excepciones al acceso de la información pública las excepciones que por supuesto conforme el espíritu de la ley deben ser de carácter restrictivo el inciso M no es de carácter restrictivo es en general cualquier sociedad que cotice en bolsa el régimen de oferta pública automáticamente no debe dar brindar ningún tipo de información ninguno ni el más elemental ninguna forma cuando se habla de la participación solamente por la participación estatal si tiene una acción lo que podrá preguntar el particular es cuánto vale cuánto compró la acción cuál es el valor de la acción y cuánto eventualmente le significa la participación de ganancia de la acción no puede preguntar nada más pero cuando porque no puede preguntar nada más porque es lo que dice la ley la ley dice lo que hace a la inversión a la tenencia del dinero público no estamos dialogando pero vamos a hablar más claro las empresas que cotizan en bolsa tienen la garantía como bien dijo la senadora Klexer del inciso E pero fundamentalmente del inciso C el inciso C fíjese cómo las protege dice secretos industriales comerciales financieros científicos técnicos o tecnológicos cuya relevancia pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado lesionar los intereses del sujeto obligado es justamente todo lo contrario a lo que ha dicho el senador Pinedo acá está garantizado que no se va a lesionar los intereses de las empresas sobre las cuales se debe acceder a la información pública pero en todo aquello que no lesiona los intereses de esa empresa el particular el ciudadano el habitante de la Argentina puede verificar la información necesaria eso es el principio general y esta es la garantía que queremos que accedan los habitantes de la República Argentina nada más presidente perfecto entonces vamos a votar entonces vamos a votar el artículo 8 del dictamen de mayoría ¿sí? del dictamen de mayoría perdón los que los que a ver los que están a favor de la posición que vos sos el senador Rosas tienen y Pinedo tienen que votar verde y los que están en contra tienen que votar rojo para que se entienda bien no porque como estoy haciendo al revés ¿cómo? sí porque porque me pide el senador Mayas que le aclare es que Mayas me lo pidió ¿qué quiere que le diga? hágase cargo listo vamos dictamen de mayoría con el artículo 8 del dictamen de mayoría se vota me encanta ser maestra afirmativo 15 votos negativo 44 votos abstenciones cero votos entonces hay que sí hay que votar ahora senadora no soy supongo entonces que se vote efectivamente como hemos dictaminado exactamente ahora corresponde hacer eso ahora vamos no no el 8 el 8 porque estamos votando el 8 no no el 8 el 8 dije yo no el 8 el 8 para si no hay confusión vamos a votar entonces ahora el 8 que es el dictamen de minoría la propuesta es la propuesta sí la propuesta perdón la propuesta ahora es al revés ahora yo puedo levantar unas banderitas acá faltan votar senadora García Larraburu y Jiménez Sandra Silvina García Larraburu y Sandra Jiménez resulta afirmativo 44 votos negativos 15 votos la propuesta de reforma formulada en el artículo 8 bien vamos a hacer lo mismo con el artículo 20 ya se hizo perdón ya se hizo la propuesta de modificación sí ya está hecha sí 20 y 23 juntos perfecto 20 y 23 juntos con el dictamen de mayoría no me carguen ahora se pone a consideración 20 y 23 el dictamen de mayoría se vota se vota Linares y Solanas faltan votar senador Linares y senador Solanas Linares reserva silencio con el